a otro amigo al que le agradezco por su generosa paciencia. No pude avisarle en tiempo y forma que me iba al doctor de último minuto y bueno, por eso iniciamos la transmisión una hora más tarde de lo habitual. Es el politólogo, miembro de esta familia sin censura, Antonio Atolini, a quien le mando un abrazo. Querido Antonio, gracias y una disculpa si así se necesita. ¿Cómo estás? No, a ver, más disculpas a lo que me tienes que dar porque ya estoy celoso. De esta relación que tienes con Rafa, o sea, risa y risa, piquete de ombligo. Oye, carnal, espérame, espérame, yo también soy tu amigo. Y por supuesto que los amigos se tratan como tal, no pasa nada. Qué bueno que vas al médico, qué bueno que te atiendes. Pero ¿qué es esto? O sea, abrázame, dime que me extrañas. Es que necesitamos volvernos a ver en el apartamento ahí en la Ciudad de México, hombre, para cotorrear en vivo y en directo. Así es. ¿Qué pasó, Vicente? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bien, bien, bien. Una colitis de esas que provocadas por tanto estrés, por tanto hacer corajes con estos cabrones. Pero también hay que hablar de noticias que son esperanzadoras, halagüeñas, como este anuncio que hace el doctor Santiago Nieto, a quien le mando un saludo y también le ofrezco una disculpa por ahí por los fallecimientos en mi familia, las malas noticias. No hemos podido conectar con el director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero ¿qué anuncio hace que México va por las propiedades y los dineros de Genaro García luna en Estados Unidos? Claro, es parte de una estrategia que, a ver, digamos, en la coyuntura actual, en donde el día de ayer la secretaria de Rosa Isela comparece frente al Senado y una senadora que de lo único que se encarga es de hacer un show permanente, en donde repite una y otra vez esta vacía y tonta idea de que la estrategia en contra de la delincuencia organizada transnacional en México es abrazos, no balazos. De verdad que es increíble que no hayan podido superar lo que últimamente fue un eslogan de campaña y que durante tres años ha demostrado un desplegado institucional mucho más amplio que simplemente esta rima simpática con la que en la campaña el presidente trataba de resumir una idea. Lili Tellez, uno de los elementos más importantes que siguen sin entender la oposición moralmente derrotada es que en este país, a partir de dos mil dieciocho, la unidad de inteligencia financiera se ha dedicado a verdaderamente perseguir, decomisar y desmantelar las redes de financiamiento y las redes de financiamiento de la delincuencia organizada, probablemente incluso de actos de terrorismo y obviamente el lavado de dinero. Suena como muy complicado, pero básicamente es si tú le cortas las fuentes de financiamiento y los centros en donde simulan operaciones económicas los grupos de la delincuencia organizada, no hay dinero que alcance para comprar armas, no hay dinero que alcance para comprar droga, no hay dinero que alcance para pagar sobornos y por supuesto no hay dinero que alcance para pagar la ostentosa vida que generalmente estas personas tienden a darse. Esto significa que al tú decomisar los activos financieros, que eso es lo que muchas personas escuchan en medios cuando dicen congelaron las cuentas, pero también desmantelar la riqueza patrimonial que es tomar control literalmente de los establos, de los ranchos, de las casas, de los carros, lo que después termina siendo subastado en el instituto para devolver el pueblo robado. Lo que está haciendo el doctor Nieto a través de la unidad de inteligencia financiera es tomarse en serio los instrumentos internacionales que habilitarían la posibilidad de presentar una demanda en los juzgados y tribunales estadounidenses para pedir que a partir del involucramiento de general García Luna en una demanda, en una denuncia de lavado de dinero y narcotráfico, que es básicamente por lo que tienen a Genaro García Luna refundido en una celda esperando juicio en Nueva York, puedan tomar el Estado, pueda tomar control de estas propiedades en la medida y en virtud de que hay evidencia suficiente para justificar que estos recursos fueron financiados, fueron comprados con dinero ilícito. ¿Y qué va a hacer el Estado con esto? ¿Qué pretende hacer el Estado con esto? Bueno, es que esta es la parte interesante. Todo el decomiso que se hace de los activos patrimoniales, ya sea en tres diferentes versiones, cuentas de dinero, propiedades o incluso armas, porque también el decomiso de armas forma parte de lo que la política de reparación del daño, el Estado está obligado. ¿Qué significa esto? Muy probablemente estas propiedades pasan al control del Estado mexicano y suceda una de dos cosas, o se las quedan o se las venden. Si las venden, el dinero será utilizado para financiar programas de prevención social, programas de redactación social o incluso para la reparación del daño de víctimas y familiares de víctimas. Si mantienen las propiedades, pueden muy probablemente estos espacios convertirse en albergues comunitarios, en escuelas, en lugares en donde pueda proveerse la garantía de derechos a través de un servicio que el Estado utiliza. Eso sucede en Estados Unidos, podrá suceder en Estados Unidos, y eso ciertamente ya sucede en México. Son los principios fundamentales de una política en contra de la alincuencia organizada, según lo establecen los documentos más acabados de derecho internacional, la Convención de Palermo, el Grupo Acción Financiera Internacional, la Convención de Mérida. Hay muchos ejemplos que muestran que esto es by the book de manual, la estrategia correcta, que además, por supuesto, también hablando de colitis, esto ha de aumentar muchísimo el grado de inflamación, escosor y malestar que Genaro García Luna, el presunto narcotraficante que se sentó en el gabinete de seguridad de Felipe Calderón, ha de estar sintiendo porque no solamente se le acabó su chistecito de consultor independiente de seguridad privada, sino que ahora también 30 propiedades y fideicomisos que estaban a su nombre, a los prestanombres, o dentro de la red de beneficiarios de su esquema criminal, pasan o van a pasar, o así se pretende, al control del Estado mexicano. Entonces, si tú la pasaste mal, Vicente, con la colitis que dices sentir por el estrés, no sé cómo la ha de estar pasando Genaro García Luna, pero qué bueno, se lo merece por canalla y miserable. Los que han de traer muy dolida la colitis son los del pan, mi querido Antonio.